Música Estando con mi chisa, pues este, aprendimos lo que es trabajar, cómo trabajar con el café, todo lo que es lo técnico. Mis hijos me decían antes, abandona el café mamá, ¿qué tanto le haces? Ya cuando les hablé, yo ya entré con mi chisa, no puedo dejar el café, voy a seguirle. Mi chisa significa mixteco, chinanteco y zapoteco. Nos gustaron las formas de trabajar, pues nos vinieron técnicos, enseñarnos cómo hacer terrazas, barreras vivas, terrazas individuales y variedad de sombra. Nuestro propósito es colaborar con comunidades indígenas y grupos de productores para brindarles asesoría y capacitación y aprender sobre los conocimientos que ellos tienen en materia de manejo y conservación de recursos naturales. Tiene tres años que me integré al grupo, este, ahí, este, nos metimos nosotros porque, por el bajo precio del café. Si fuéramos así, este, solo, fuéramos productores libres, pues no, no tendríamos beneficio, vendríamos el café al comerciante sin ningún apoyo después. Tres años tiene uno que trabajar para llegar a ser orgánico. Tres años nos estamos en transición, que le llaman, y ya, este, ya haciendo los trabajos, este, técnicos, la abonera principalmente, este, entonces ya a los tres años nos certifican. Respecto a la certificación, este, el grupo, el grupo mesófilo, pues nos ha ayudado bastante porque nos enseñaron a hacer las terrazas, para poner las barreras vivas, y con eso consiste de que, pues, nos aceptaron, o nos dieron un precio mejorcito. Nos han ayudado bastante de enseñarnos sobre la técnica de sembrar, de cómo hacer un semillero, y también cómo para manejar el aparato A, para sacar el surco, y hacer las terrazas de banco, le llamamos, corridos, que son como de 10, 15 metros, así, de largo. Y nos han venido a dar talleres de derechos de la mujer, todo eso, y más o menos, ya nos están abriendo los ojos. Me dijeron que usted es la primera mujer que viene en la reunión, pues ahora vamos a invitar más, dice, que venga más mujeres, porque también las mujeres tienen derecho de estar en la reunión, dice. Ya estamos aprendiendo a hablar, a opinar, a decir lo que no nos conviene, y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pues si por lo menos ya sabemos tomar la palabra, más bien. Pues estamos sistematizando la experiencia que hemos tenido aquí en el rincón, en el proyecto de capacitación para manejo de cafetales, en el cual también estamos estudiando la importancia que tienen los cafetales para la biodiversidad. Lo que queremos es, pues, de que, a ver si alguna dependencia nos podría ayudar para poder, este, obtener un precio mejorcito, para poder también, así, este, plantar más cafetal, porque, pues, este, si se requiere de recursos suficientes para poder, este, ampliar, pues, este, las parcelas. ¡Gracias!